Diputada, Presidente, gracias. Adelante. Compañeras y compañeros legisladores, en palabra de uno de los más grandes educadores de México, José Vasconcelos, no se puede enseñar a leer sin dar que leer. En el marco de la conmemoración del 60 aniversario de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito, es importante destacar el papel de esta institución en el fortalecimiento de la educación de nuestros niñas y niños. Los libros de texto gratuito no sólo permiten que nuestros estudiantes accedan a los conocimientos y fines que establece nuestra Constitución, sino también son los instrumentos por excelencia para garantizar el pleno acceso al derecho a la educación. Los libros de texto gratuito permiten a todos los sectores de la población a acceder al conocimiento. Sin ellos, los sectores más vulnerables de la población no podrían acceder al conocimiento. En este sentido, la política de distribución de libros de texto gratuito representan un igualador social. Para dimensionar la importancia de esta comisión, basta señalar que ésta imprime anualmente más de 200 millones de libros de textos gratuitos para más de 25 millones de estudiantes de educación básica, media superior y educación especial. Para el ciclo escolar 2018-2019, se entregaron 19 millones 981 mil 982 libros para el nivel preescolar, 109 millones 27 mil 695 para primaria. En el nivel secundario, la cifra ascendió a 35 millones 991 mil 711. Y para telebachillerato, se distribuyeron 958 mil 888 ejemplares en todo el país. Asimismo, para los alumnos de educación especial, la Conalitec entregó 18 mil 57 ejemplares, lo digo de forma extraordinaria, en braille para primaria y 5 mil 394 para secundaria. Para los alumnos con baja visión, se entregaron 58 mil 531 libros para primaria y 20 mil 958 para secundaria. Desde su fundación hasta la actualidad, la Conalitec ha producido y distribuido de manera gratuita los libros de texto que se requiere en el Sistema Educativo Nacional, así como otros libros y materiales. Desafortunadamente, no siempre son suficientes, ese es el reto que enfrentamos, hacer que la cultura y el conocimiento llegue a toda la población. Compañeros legisladores, en el Partido del Trabajo queremos que las niñas, niños y adolescentes mexicanos de preescolar, primaria, secundaria, telesecundaria, educación indígena, todos cuenten con el material que les permita aprovechar su potencial y desarrollar sus capacidades, ya sea con textos en macrotipo, braille, inglés, bibliotecas u otras publicaciones. México es un ejemplo en varios países del mundo en implementar la impresión de libros de texto gratuitos. Por ello, en el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo siempre estará comprometido a impulsar una educación de excelencia para los mexicanos que erradiquen las desigualdades que aún persisten en nuestro sistema. Es cuanto, muchas gracias. Gracias a usted.